La mañana del miércoles a eso de las siete y media de la mañana se presentó una nueva explosión en el volcán Telica, posternando a la población. Hasta el momento no se presentan daños, más que solo la expulsión de cenizas, pero se dará acompañamiento a las personas para evitar afectaciones en los habitantes. Estamos observando que no hay actividad volcánica, sí hay presencia de una poca cantidad de cenizas sobre los árboles y sobre la tierra, pero no hay afectación en este momento. De todas maneras, tenemos organizada una brigada médica de cuatro miembros en el municipio de Quezalguaque y cuatro miembros del municipio de Telica, médicos y enfermeras, que están en disposición de salir en cualquier momento a brindar el acompañamiento y la atención médica necesaria. Defensa Civil está tomando las medidas necesarias para salvaguardar las vidas de las personas que viven en las faldas del volcán Telica. Desde León informó Jorge Gómez.